Bien, señoras y señores, amigos de la empresa, amigos de los Tegú, vamos a comenzar esta conferencia de la empresa saludos, 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 saludos un evento que se va a revisar la final, que se denomina la final saludos, saludos, saludos bien, por favor, saludos bien, bien son bienvenidos vamos a seguir mi amigo, por favor, ya a un sitio, ya muchas gracias, ahí párate y no te muevas, por favor, ya ya, pa ahí, listo, listo muy bien, entonces amigos, como les iba contando a todos ustedes les iba contando que lo que se va a realizar mañana en la chácara del chato es la final del motocross regional resulta que este campeonato nacional de motocross se denomina de esa manera por regiones y los mejores cinco pilotos de cada categoría van a pasar a la nacional de motocross ¿qué va a realizar en los próximos meses? puede ser agosto, octubre, octubre o noviembre, ¿no? o septiembre, ¿no? agosto, septiembre o octubre en uno de esos meses entonces, como les iba diciendo los primeros cinco pilotos de cada categoría van a pasar a la nacional que son tres fechas posiblemente las sedes son las sedes, pero no tengo fecha posiblemente va a ser en Lima una nacional posiblemente, ojo, posiblemente la segunda fecha de la nacional será en Iquitos de los que yo tengo conocimiento y la final del campeonato nacional será en Cajamar entonces todos estos pilotos van a ir a competir en esas tres fechas y van a entrar a la final que va a ser el todo por todo en Cajamar en el circuito Ramón Narro es campeón entonces, amigos los que no clasificaran para esta fecha prácticamente se quedan fuera de la nacional por eso es tan importante que ustedes sepan amigos de la prensa amigos de los medios de comunicación y amigos auspiciadores porque es importante que ustedes sepan porque tienen que auspiciar estos eventos entonces a eso han venido los jóvenes de diferentes lugares del Perú ahora no solamente son pilotos de acá en Cajamar sino están acá buscando la clasificación pilotos de Juancuy de Tarapoto Bellavista Pocache Ticomaría Huánuco Lima Chincha y los de acá también y en la delegación entonces estamos hablando de un evento que va que tiene mucha importancia y mucha magnitud para todos ustedes amigos de la prensa para ello hemos convocado esta conferencia por parte de los organizadores del señor Carlos Lozada la Chacarachato y también los señores de Charaparral con su presidente el señor Freddy Batil en las cuales por favor voy a dar voy a pedir a todos ustedes los aplausos de todos los presentes señores bien ahora voy a tener el honor de presentar a cada uno de los jóvenes deportistas pilotos de diferentes categorías del motocross ok acá a mi lado tengo a la señorita Marcia Álvarez de Abancay pido los aplausos por favor y su pato es campeona nacional de motocross en la categoría mujeres por acá tenemos a uno de las promesas del motocross peruano Ian Pañalito Chía vengan los aplausos por favor vengan los aplausos ponen el pie pañalito ahí en la silla ahí está para que nos conozcan ya el próximo próximo año ya va a ser la correa va a ser pañalito ya déjense pañalito para el próximo año aquí el representante de la casa César los amas conocido como el Spire voy a pedir por favor los aplausos para él los aplausos muchas gracias también acá contamos con la presencia del campeón nacional de motocross señoras y señores de Cusco del Team Chía Racing con ustedes señoras y señores serán eludidas del Team Chía vengan los aplausos por favor perfecto y por supuesto acá tenemos también es un honor presentarnos al archicampeón nacional de motocross Team Sokofur el señor Ian Salazar vengan los aplausos señoras y señores ahí está para eso es esta conferencia de prensa para que sepan que pilotos están llegando que pilotos ya están aquí en Jucalpa el Perú luego acá tenemos señoras y señores a este lado también tenemos a diferentes pilotitos que ya han llegado desde el día lunes hasta acá algunos el martes algunos ayer algunos hoy día y también es un honor presentarnos acá tenemos a Gerson Gerson que viene directamente desde Tico María fue al Quito y está buscando la clasificación en la categoría 85 centímetros Gerson Gerson el ruso de Tico María vengan los aplausos por favor acá la casa se respeta él es uno de los más intrépidos de acá de de Bucalpa en la categoría 65 el gran Thiago Soto vengan los aplausos por favor Thiago muchas gracias también acá la joven promesa de Bucalpina o Bucalpino lo hemos bueno desde que lo hemos visto ahora ayer en los días hemos visto que ha ido evolucionando su manejo su trato con la moto la posición y de verdad queremos verlo en una cara el gran Harry Potter del Kim Velázquez vengan los aplausos señoras y señores acá tenemos a este niño que viene directamente desde Tocache que hace poquito acaba de ver su moto para comprar una 65 ¿no? ¿no ha tenido hijo todavía? ya es un roteo perfecto amigos Guevara directamente de Tocache y señoras y señores acá también tengo a uno de los jóvenes valores nuevas promesas del monocrón peruano él es de Iquitos buen manejo como pueden ver la categoría 65 va a estar bien reído y es un honor un privilegio presentar a la estrella máxima llamado por hoy del motocross Loretta con ustedes señoras y señores en la categoría 65 a uno de los grandes Miguel Anthony Ladera déjanos aplausos bien acá señoras y señores perfecto amigos es un privilegio es un privilegio un honor tenerlos a estos dos jóvenes acá muchos de los que ustedes ya lo conocen es un honor que vuelvan al motocross después de tres años de para mucha gente creería donde están obviamente no puedo decir donde están en serio no lo confío pero ya están aquí estuvieron organizando mis clases de manejo y clases técnicas que he hecho parte salió en el casturano que fue un total éxito muy buen muy buen comentario por parte de la prensa con ustedes uno de ellos se hacen denominar los gemelos fantásticos Giacomo Gino Escalino vengan los aplausos señoras y señores antes de pasar con este piloto acaba de llegar también otro joven de acá de Pucalpa el gran ángelo de Pucalpa vengan los aplausos como pueden ver amigos la diversión extrema está asegurada ahora voy a presentar también a este joven después de tres años del fin Escabino Resintín que si lo están viendo con el pueblo de Yamaha es porque han hecho prácticamente una alianza han firmado una alianza con el hombre más poderoso de Yamaha el señor Dennis Chía de Perú han conversado muy bien buen diálogo con el señor Escabino y dicho paso King Escabino formará parte de el fin Chía funciona señoras y señores King Chía King Escabino que merecen a estos jóvenes nuestro respeto el reconocimiento y el apoyo no solamente no solamente del señor Chía sino que también necesitan el apoyo de las empresas privadas de las marcas que están acá ya defenden señores de ustedes que jueguen un papel importante quienes quieran patrisonar a los jóvenes que hoy por hoy son los más referentes del volvodón peruano por acá son los los cuales pido fuerte los aplausos para ellos el team Escabino y es dicho obviamente está acá el hombre el hombre de grandes batallas quiero que lo conozcan por favor quiero que lo vean amigos de la prensa internacional y mundial a los que están viendo la traducción del canal de YouTube de Javichu Internacional que estamos vertiendo en YouTube de fanpage de todas las redes el señor representante de la chacra del Chaco y representante también integrante del club más importante de acá de Bucatán el club Charapa Rally el señor Carlos Lozano ¡Den los aplausos! y por supuesto acá a mi lado el señor presidente Charapa Rally el señor Freddy Batilla ¡Aplausos! Junto a estos jóvenes también detrás de ellos hay personajes que van a seguir trabajando hoy mañana y el día final y después de beber quiero agradecer infinitamente por el trabajo algo sin porciente espectacular al señor Antonio Velázquez nuestro agradecimiento ¡Den los aplausos! por parte de la organización y bien queridos amigos para finalizar esta presentación que hoy hemos hecho voy a rito señores y señores estamos aquí con uno de los personajes hoy por hoy más importante del motocross o del deporte extremo en el pecho porque no solamente tiene la responsabilidad de comandar de dirigir el motocross sino también diferentes modalidades como el cross-conte como motovelocidad enduro cross rally cross etcétera 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 lo conozcan por favor para que sepan quién es y es un honor que él esté acá y ojalá esté en todas las sedes a partir de hoy para adelante para que el Perú lo conozca y sepa con quién se tiene que trabajar para poder ordenar el motocross en el Perú con ustedes el señor César a los ríos aplausos muy bien vamos a escuchar ahora sus saluditos señores y señores de los pilotos escuchemos las palabras que sepárate que sepárate párate ¡Eco! y la tercera y la tercera y la tercera es la que no se ofrecerá la influencia con Oriente y esperemos que el día de mañana y el pasado sea un test un 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 ahora escucharemos las palabras de Chen Bayanito Chia un saludo respectivo ... ... ... ¡Buenos días, señores! Gracias, señor Dillén, por ayudarnos con el porco. Y ustedes, el señor César Rosada, Chacra del Chaco, el Spiderman. Buenas noches a todos. Bueno, agradecer a la organización, al presidente de la federación, al presidente del club Zarapa Rally por hacer este evento grande y vuelven a la final a darle con todo. Gracias, señor César Rosada, Chacra del Chaco, a 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 Chacra del Chaco. Y nada, gracias. Bien, aplausos. Buenos días, señores, les pedimos las palabras de Ian Sassati, Sofocorca, TM Perú. Buenos días, muchas gracias a todos los que están acá. Gracias a Fabi, a Chacra, a César, a Corrita por hacer este evento. Les pedimos la verdad, está en el curso de Prova, así que como querido representar siempre a la equipo de Prova, la PM, Prova, también pedirle a José Manuel que está ahí, nos da a hacer los mecanistas, los mecanistas de los mecanistas de los mecanistas de los mecanistas de los mecanistas, porque nos van a ayudar a todos a llegar a nivel de nivel, y vamos a volver a tener potencia de Capopas y a... nos van a encontrar una muy buena carrera y en el centro de todos. Vamos a escuchar la bendita de los niños, Velázquez. Un saludo, bienvenida. Buenas tardes, gracias a todos. Les invitamos del 6 y 7 de agosto, que es mañana, en pasado, a que venga a ver la final de la Ciencia Nacional de Montero. Y gracias a mis padres, al fin de las que me dio mucho apoyo. Gracias. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es un grandísimo, vaya a ver. Bien, los aplausos, por favor. Bruto la cantidad de gente, está muy grande. Incluso, un saludo, bienvenida. Felicidades para mañana. Buenas noches a todos. Y quisiera hacerle una invitación para este 6 y 7 de agosto. Y va a ser un hermoso espectáculo, y hoy consiguen de la ciudad. Y quisiera interrumpir a todos ustedes, que no van a perder el voto, y muchas gracias. Un aplauso, señoras y señores. Nada de Ibarra, de Topache. Mira, el Chico. Mira, el Chico. Gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Y a la vez. A la vez. En la vez. Un aplauso, un aplauso. A la vez. de uno de los rases Miguelito Anto Vigalera de Kiko Bueno, gracias a todos quiero y también presentar el de seis mil trece a la charla de Chato que será un campeón de sesión y una de las cosas que quiero ¡Oye! 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 Es importante tener a estos niños frente a la prensa a las cámaras porque de esa manera ellos cada día cada entrevista que el segundo lo hagan veamos en el futuro de acá a cinco, seis, diez años ya quizás no va a ser Kavich lo que se te dice si no es Kavich Fox ¿Qué será? Otras entrevistas las más grandes Muy bien ahora escuchemos las palabras de Giacomo Camino un otro grande que menos fantástico ¡Oye! ¡Oye! un saludo que más un saludo hay verdad que más un tío porgrita que he visto como estaba en el circuito para que quede perfecto desde la semana pasada de estas semanas y así que la mayoría de 6 de agosto de acá en el canto que va a ser un espectáculo de colombia ¡Buenos días! ¡Chino, buen sueño! ¡Camero, fantástico! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Feliz de este día de haber amigasado! ¡Tiene el desastruido domingo! ¡A ver, como ellos! ¡Vamos a ponerle a la historia de México! ¡Aquí es que ya nos vamos a darles 7 de agosto! ¡Aquí es que nos vamos a darles 8 de agosto! ¡Aquí es que nos vamos a darles 8 de agosto! ¡Galuta de Sorino! ¡Team SRT de Kikos Teru! ¡Fusionado con el Team Chiga! ¡Hola, buenas noches! ¡Feliz de estar acá de vuelta! ¡Yo, vamos a ver la historia de la vuelta! ¡Muy feliz! ¡Aquí sea la cita de la asociación, la cita de César! ¡Porque está reactivando todo después de la pandemia! ¡Este día de hoy! ¡Este día de hoy en el futuro! ¡Es muy bueno! ¡Terminante de la Cuba! ¡Han estado ayudando bastante! ¡Y que no solo mantienen su espino, sino también... ...que no es muchísimo lo que debe hacer! ¡Este día de hoy en el futuro! ¡Este día de hoy en el futuro! ¡Y bueno! ¡Este día de hoy en el futuro! ¡Y sus tigas! ¡Buenos días! ¡Y es de hoy en el futuro! ¡Y sus tigas! ¡Ya lo vamos a darles 8 de agosto! Bien, le damos la palabra al señor Fatiria, siente el océano para mí. Muy buenos equipos, y comunicarles a todos que el circuito está perfecto para una competencia de un muy buen primer, y vamos a tener acá un buen espectáculo, tremendos corredores, también invitarles, es una pena que los autoridades no apuesten por este deporte, es muy importante. También, bueno, las competencias, pues, es un buen momento de prueba, no solamente para los pilotos, también para los maneras, pero es una competencia, en una competencia se prueba muchas cosas, se prueba su elección, se prueba con todos, se prueba llantas, por eso es que hay muchos anunciadores en el mundo, después de camalora, probamos publicantes, muchas cosas, y los pilotos también, van viendo, poniendo cada día, cada entrenamiento, esos detalles, para que al final, se ve de la mejor manera, y ellos puedan también desempeñarse de lo mejor. Así que, están todos invitados a este evento, y vamos a seguir trabajando por este deporte muy bonito, que a todos nos vamos a hacer. Muchísimas gracias, y bienvenido. Gracias, y bienvenido. A los pilotos, a los grandes pilotos que hacen perder su esfuerzo, a los equipos, a los pilotos, a los equipos, 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 a los no hacemos un evento invitados, con honor también se han dado orgullo de tener estos invitados, que son esas hermosas chicas que nos tienen acá, pero entonces el chicas es un honorador ¡Ay, que no va! ¡Ya está mirando! ¡Bien! Agradecer al público, la verdad, ustedes, porque sin ustedes tampoco esto no es posible agradecer a compañeros que nos da... ¡Bien, Cholo! ¡Bien, bien, bien! Muchas gracias, un fuerte paso ¡Bien, Cholo! ¡Bien, Cholo! Bien, señoras y señores, ahora sí llegó el momento de escuchar las palabras de uno de los más importantes hombres del motocross nacional de los deportes extremos en el pueblo Presidente Clamante Presidente de la Federación Deportiva Peruana del Motocross y el equipo con ustedes el honorable César Ríos Cárdenas ¡Aplausos! Buenas noches de tu capa para mí es un honor estar aquí otra vez como todos ustedes ahora ya dirigiendo la Federación antes de mí como papá como piloto pero ahora estamos contentos y contentos felices de estar aquí con todo junto a este público quiero agradecer a la prensa quiero agradecer a la organización por empezar el evento en el último rally y la verdad que es un lujo estar al lado de este público acá de la moto a la progresa también a la tina que es otra representante de la tina nos vemos de todos lados gracias a papá papá te vamos a hacer un momento al final podemos discutir podemos ser un emprendedor realmente un promotor de aquello ¿verdad? de aquello y solamente agradecerles por todo que está transmitiendo en televisión en televisión está transmitiendo en televisión felices de estar aquí apoyando al club dando soporte que necesita como institución más del remoto del primo también decía solamente que ojalá yo esté en todos los eventos ¿no? sí para mí realmente ese es mi objetivo y ojalá pueda cumplirlo porque dentro de aquellas experiencias se sacan conclusiones y yo estoy encontrando con todos los pilotos y ellos le cuentan o le comentan las necesidades de repente por ahí las inquietudes y de repente por ahí algún proyecto que tengan y de aquí se va sacando las conclusiones y nosotros vamos a estar tomando decisiones en la presión para decidir donde nos cumplimos eso es nuestro objetivo eso es nuestra misión y cuenten conmigo para seguir haciéndolo y obviamente con el apoyo de todos ustedes que tienen todos los pilotos muchísimas gracias por eso bueno antes buenos aplausos señoras y señores antes de continuar ahora sí de pasar a la ronda de preguntas en este momento de estar acá con nosotros también en la carrera de misclos de 585 el gran Joshua Naveda de Tapoco ¡ven los aplausos! perfecto ahí está ahora amigos vamos a la ronda de preguntas pero no sin antes agradecer porque ya está aquí el señor propietario el dueño de la discoteca en post el señor Jorge él como les iba mencionando gentilmente no se ha servido la otra discoteca pero según él le dijo a Carlos conversando con Antonio Carlos te aconsejo que usted está allá en la avenida para que vaya la gente para que este es lo para que esté bien chévere el mundo y ahí además hay una zona donde vamos a poder meter la puerta amigos quiero decirle que René no se equivocó el éxito la convocatoria de esta conferencia son ustedes gracias René muchísimas gracias el propietario de la discoteca Costa muchas gracias ya amigos ahora sí vamos a ir a la ronda de preguntas amigos de la prensa si tendrán alguna pregunta por favor que levante la mano se anuncie y efectivamente vamos a ir a entregar la ética ¿qué tal? Buenas noches tal vez que voy a el día de ahora estamos en vivo que no quiero lo que quería saber es cuántos son los propietarios que van a estar en competencia del día domingo y si es que el día sábado que va a poder que van a la población a ver las prácticas que desarrollan mira la cantidad de gente que marina ¿no? o sea ya está mil tenemos en escena por medio de ochenta pilotos en todas las categorías de cincuenta 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 el sábado estamos dispuestos a hacer las inscripciones a las 2 de la tarde que es la práctica y asignada bien amigos otra pregunta que levanten la mano alguien que tenga que preguntar ¿cuánto es el costo? algo que acotar está el presidente de la federación acá los padres de familia que tengan que hacer alguna pregunta bien, yo lo voy a hacer ya no te está bien gracias por venir acá por correr acá en Jucalpa ¿cómo se siente que solamente volver al mundo de las motes no solamente solo sino con todo el equipo y ahora formar parte de esa alianza entre SRT con el Tichino bueno la verdad muy feliz han sido prácticamente casi 2 años y medio casi 3 el 2020 más o menos se sintieron los pasos de los caras que hubo en la zona y lo hubo en la pandemia y no hubo en la zona acá prácticamente hace 2 semanas que llegamos a la capital y podemos volver a presentar la verdad que se siente que se siente aquí eh para mis hermanos y yo la verdad es algo que nos sentí de estar sobre la moto es que nos gusta mucho intentamos durante la pandemia remediar con otro deporte de los motos que no hay necesidad que se siente así que muy feliz de estar acá ya preparados muy bien aplausos por favor espero la palabra de saludos camino saludos que se regalte por favor de la prensa atrás por favor que estás presente tendrán alguna pregunta que hacer si no yo sigo preguntando señor Salazar bienvenido y KTM Socomur Perú después de un gran trabajo en Satipo en la final de la regional ahora nuevamente en esa gran final regional son oriente ¿cómo se siente? hace 5 años que no estuviste acá en Bucalpa vimos en tu post en tu Instagram de Ovilai donde decías que es un motor estés aquí nuevamente después de 5 años en Bucalpa sí sí, bueno pero a mí es un motor en Bucalpa y sobre todo correrle luego a la gente que está en un ciclo tan emblemático para todos nosotros digamos por el medio de mucho tiempo en ese momento de la zona a una zona más importante de la zona de Álvaro Nacional y lo fue por muchísimo tiempo así que nada volver a tener muchos buenos esfuerzos en el final de los momentos como te digo yo felicito que se nos pone en Bucalpa y yo tengo a ver en casa pero sobre todo de los poderes diferentes pilotos que hay y esto viniendo de un grato de americano que está tan fuerte con esta marca me doy y nos damos cuenta que lo que necesitamos en Perú es competencia es batallas las peleas y que van a tener pilotos fuertes que van a tener pilotos rápidos como te digo para poder presentar un Perú cada vez mejor muy bien los abrazos por favor entonces señor para acá una otra pregunta por favor de la prensa que quiera hacer una interrogante pregúnteme pregúnteme señor presidente de la federación señor Ríos pregúnteme pregúnteme por favor mandando en vivo y todo claro bueno ¿cuánta hora es la reacción que ha considerado para estos dos días? eh mira eh lo que tenemos que es todos los que tienen su tercera vacuna estamos de todos y todos con un sitio de tomar su marcarilla porque no está con un lado no y que está todo la la de este lado pero toma huevo no si este huevo no bien vamos con otra pregunta por favor de otro medio de comunicación de televisión de realidad digital bueno me quedan con el señor Ríos señor Ríos van a ser tres nacionales ¿cuál es la gente? vamos a preguntar con tu persona esas tres fechas ya se tienen prevista la fecha exacta de lo que va a ser en Lima en Iquitos de la fecha de la fecha ¿cuánto tendremos más o menos de la fecha exacta de esas tres fechas nacionales? y en la fecha en realidad es que un susto el primer día tenemos un directorio para recibir eso que estamos un poquito desplazados en relación a la fecha de la fecha de la ciudad porque en esa medida estamos más preocupados porque estamos adoptados a lo que en la ciudad del cambio en la ciudad de la ciudad pero en el meso definimos ya Bueno, un 90% de la locación, de las localidades donde se van a desarrollar y en el momento recinto, la prensa exacta, necesita mucha ayuda. Inclusive en las condiciones en que vamos a trabajar la prensa nacional. Por parte quiero decir que mi intención es que la prensa sea una pena de creer que un latinoamericano, es una pena y de acordar a uno de los clubes, por lo que me dicen, los peces, los oficiales de los clubes, y bueno, la coordinación no va a ser el candidato de Pablo, el candidato que siempre ha sido, va a ser un testigo tan igual como los clubes. Javi, pregunta acá, celular. ¿Por qué? Que sean derechos distintos de una final. O sea, vamos a tener tres finales. Si el líder de los clubes va a decir de ahí, vamos a tener los resultados finales al final del campeonato, y vamos a ver cómo levanta el equipo, cómo levanta el primero de los clubes. Ahí están preguntando, Pablo. Gracias. Señor camarógrafo, que vayan a su lugar, por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a irnos a las preguntas virtuales. En este momento, solamente dos preguntas y uno presencial, y terminamos la ronda de preguntas, para ya pasar a la segunda parte, que va a ser las fotos, con las autoridades y los pilotos, y luego una pequeña encendida de motos, que íbamos a hacer en el parquecito, pero se está ocurriendo, muy peligroso, entonces aquí nomás, vamos a romper las motos. En este momento, ya nos cerramos, terminamos esta conferencia, ¿ok? A ver, vamos, señor Velázquez, por favor. Pueden ser las preguntas virtuales. Pregúntale a la gente, ya ves. ¿Por qué? No consideré... Allá. ¿Por qué llevar las fechas nacionales tan lejos, si los pilotos que más participan, están en Lima, en Tarapoto, Pucalpa y Quito? Señor Presidente, buenas noches. Señor César, bienvenido a nuestra tierra, querida Gustavo. Para mí, en realidad, como padre de mi hijo menor, porque es un sueño ver esta mesa, esa mesa con tantos pilotos. Solamente estamos acostumbrados a ver a que quito bajada que nos alcanza. Y ya nos emociona verlos. Martínez, que ver todos juntos, ¿no? Martínez está ahí, ¿no? Martínez está ahí, bienvenido. La verdad que hiciste muy buen trabajo. Mira a ver. Mira hasta Iquito, dice, ve. Muchas gracias por favor. Mira hasta Iquito. Bueno, la pregunta es para ustedes, señor Velázquez. ¿Por qué hacer tres fechas nacionales, tan lejos como Canamarca, Lima, si la mayoría de los pisos son los que vienen? Porque ya nos hemos visto los proyectos. Gracias, gracias por haberlo. En realidad, lo que se ha evaluado es la capacidad organizativa de todos los clubes. Si nosotros habíamos tenido los clubes con esa capacidad de organización, pero es un buen momento. Mira a ver. Al igual que las regionales, ir hasta Iquito, el tema de la distancia, habiendo accesible a Pucalpa, Tingo María y Tarapoto. En lugares que más pilotos tienen, el tema logístico. Y la evaluación que hemos tenido es, pues, más amarga a esos latinoamericanos, con un resultado espectacular. Una carrera, nada que en Guillermo, de cualquier carrera de Ecuador, de Colombia o de México, de un nivel internacional terriblemente así. Y aquí hemos tenido una fecha espectacular, creo que en los autos ahí también, con una organización de primer nivel. Nos gustaría decir también de lo demás así. Pero tampoco le podemos, este, rompear o atacar. Vamos al contrario. Tal es el ánimo de que en el próximo año tengamos más opciones para poder llegar. De ahí sí vamos a tener que jugar un poquito. De repente, con la... Tú ya piste, ahora te toca aquí y no. Pero queremos eso. Que todos tengan el mismo nivel de operación. Pero es un problema porque dentro de los planes está que no hay cualquier lugar. Los grupos, los grupos que organizan, sumado al esfuerzo de la aplicación, nosotros tenemos que llegar ahí, en cada uno de los lugares, a los 250 y pico de pilotos que deben ir. Pero unitariamente, los tres primeros lugares de cada categoría, en todas las regiones, y con la opción de que sean 5 pilotos de cada categoría, en todas las regiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, después lo vamos a confirmar. Vamos a hacer todo el plan, para que los pilotos tengan lo mismo. Los pilotos tengan lo mismo. Y los pilotos no van a ser que... Hoy día llegué aquí a... a Mariquitos o a Hamaca, en fin, ya no tengo función para llegar a la final. Ya no voy, no. Todos. Del 1 al 250, tienen que estar en cada uno de los pilotos. Así va a ser. ¿Ok? ¿Por qué? Obviamente, los pilotos hacen mal, pero... todos tienen la opción de llegar. Todos tienen la obligación de llegar. Basta que clasificó, ya tiene la obligación de llegar. ¿Cómo va a llegar? No solamente con el medio. Nosotros vamos a hacer que cada uno de ellos llegue. ¿A ver? Perfecto. Venga, los formados, señoras y señores. A ver. Ángelo Andrés Sinti Zamora. ¿Por qué llevar una regional a Iquitos, si en la fecha que organizaron, no tuvo expectativa? Bueno. Creo que yo, si me permite, señores míos, quiero... no tenía nada para correr, para desastimar esta pelea. Fue todo un éxito, amigo, señoras y señores. De los pilotos, muchos, tuvieron que juntar para dejar, para llevar a... a Iquitos, los reconocer, porque no es fácil. No es fácil. El tema de organización, el tema... de público, de seguridad, francamente, personalmente. Amigos, quiero decir, quiero decir, que es un total éxito. Y no digo que estoy acá frente a la peleación. Si no, lo digo, porque hay una responsabilidad por ese tema. El señor de ellos está diciendo de que, en cada sede que se va a realizar una nacional, ellos van a tomar cartas en el asunto, para que todos vayan, al menos el primero, segundo y tercer lugar. Mucho mejor si es el quinto lugar, porque son cinco clasificados. Y, claro, que debe estar ahí la peleación, y destruidos. De esta manera, vamos a hacer, amigos, fíjate, porque en cualquier sede, se pueda realizar un evento internacional y nacional. Antes, nos quejábamos de que nosotros era Lima, Lima, Lima. ¿Por qué es Lima? Si hay provincia. Ahora, hacemos el provincia de los ciudadanos. No es eso. Sino, la peleación de a cual mundo que tiene esa responsabilidad, esa seriedad de organizar un evento de gran magnitud, le pueden dar, o no pueden dar, así no. Y si tiene el circuito adecuado, como debe ser, en este caso, se acarcha, todo lo tiene. Y eso, que es una final de regional. Si el señor Carlos, o el señor, Chagatarrán, hubieran solicitado una final, que la nacional, sabios, la federación, los voy a dar, porque ellos van a observar, observan, cuál regional hace mejor evento que su lugar. Y finalmente, hay, no solamente este año, sino que también, el próximo año, puede hacerse una regional, a ver, en Tarajoco, en Juancuy, en Pocache, en Tigo María, en Guadalco, en toda parte del Perú, en el Sur, siempre y cuando, esta organización trabaje, seriamente, que tenga un equipo de trabajo, como el Sarapa Rally, con proyectos en la cara del hombre del deporte. Entonces, si uno va trabajando de esta manera, no hay seriedad, acabamos de hacer. vamos a tener, en un lado, de tener mejores circuitos, para las prácticas del motocross. Y ojo, vuelvo a repetir, creo, un personaje del mundo del motocross, por la potestad que ustedes verán, a mi parecer, creo que es muy importante, no podemos ser egoístas, con las provincias, con los pibos. Ahí están los resultados, párense muchachos, de la minicross, párense. párense, párense, párense todos. Adelante. Pásenme acá. Adelante. Adelante. Pásenme todos. Adelante. 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 Párense todos, y piden mirar a la presa. Amigos, me gusta hablar con ellos, con realidad. Adelante, adelante. Amigos, todos ellos, son, de IMA, todos ellos son de IMA, todos ellos, todos ellos son de Cajamarca, no. Cada uno de ellos, estamos viendo ahí, pilotos, de IMA, pilotos, de Tocache, pilotos, de Quinto, de Tarapoto. Ábranse, pues, bonito, ábranse, bonito, bonito, bonito. Ordenales, ordenales. La federación, el trabajo. eso es lo que hace la federación, comienza la descentralización del motocross, y por lo que está haciendo el motocross aquí. Puchas. Amigos, ahí está el futuro del motocross privado, gracias al trabajo de la federación. Bueno, los aplausos a todos mis señores, muchísimas gracias a todos ustedes, entregamos una ruta para esta pínsula, a César. Gracias. Sí, Javier, este, quería, voy a, reforzar un poquito de respuesta, a esa pregunta, que hicieron, que, que, y Quinto no tenía expectativas, ¿no? Creo que, no es así, hay muchas personas que están aquí, y, fueron testigos, han participado ahí, y Quinto fue uno de las mejores, fechas, no lo estoy opinando, no ser de Quinto, sino, ser del equipo de la federación. y otra cosita, bien, bien, los estudios, nosotros, como federación, desde el inicio, nosotros, para formar, en la, eh, justa directiva, hay una persona que esté, Andahuayla, ¿verdad? No, de Abancay. Hay una persona, autodirectivo, que es de Cicuante. Yo soy inquieto, uno, grande, Lima, de Cicuante, de Cicuante, de Cicuante. Ok. Para que vean una, justa directiva, totalmente desnaturalizada. Y eso es lo que tratamos de hacer. No solamente, todos se deben concentrar ahí mismo, sino, a nivel nacional. de Cicuante. Queremos masificar el motociclismo, queremos que, reactivar el motociclismo, a nivel nacional. Todas esas fuerzas que tenemos. Si hoy, hoy en día, de repente, a nivel internacional, no somos una potencia, motociclismo, pero ahora, vamos a trabajar para, volver a hacerlo. De repente, hace tres años, éramos, ¿no? Pero, ahora, vamos a volver. ¿Y con qué? Con este material que tenemos aquí. Estos niños que están creciendo. Estos motos que están volviendo ahorita, acá a la izquierda. Ellos son campeones latinoamericanos, son de Iquitos. Entonces, algún trabajo, debemos haber hecho en el motociclismo. Acá tenemos, a la derecha, ya, chicos, totalmente empujados, con mucha experiencia, y que también nos representan de, en gran nivel. Entonces, la pregunta que hace, el chico de esos, no sé qué será, creo que, no nos brinde muy encajado, ¿no? Entonces, yo creo que está aquí, solo lo siento. Muchas gracias. Un aplauso, señores. Gracias, señores. Claro, aquí, ¿cómo tenemos derecho a presentar? Ustedes, estamos en un país democrático. Pero estamos, con todo el derecho de poder demostrar, y darse a conocer, por qué se trabaja de esa manera. Y ahí están los resultados, amigos, de los oficiadores. Porque es lo que queremos que ustedes digan. ¿Por qué se debe invertir en el motocross? Porque el motocross, porque el motocross, no solamente es acá, es de por fin de estos coches. Sino que también, gana el motocross, gana la ciudad donde lo hace. Gana Pucalpa. Los hoteles están totalmente llenos, y esto es donde los estantes son, básicamente, una ciudad muy grande. Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Un aplauso, por favor, para todos los presentes. los hoteles. Y, ahora, vamos a irnos a la ronda de fotografías. Primero, por favor, con las modelos. A ver, por favor, los señores. Solamente primero, auspiciadores con sus modelos, por favor. ¿Ya? A ver, la modelo primero de Pálvona. Pase, por favor, de Pálvona, las chicas de Pálvona. Toma su foto con los pilotos. A ver, ahí, la modelo de Velázquez, son contadores. Ahí, por favor, allá con los pilotos. Con los pilotos, ahí, con los pilotos, con los escabinos, que están allá. Todos ellos, que acá, son los pilotos más brillados del Pálvona. Peguense, ustedes, los chiquen, hacia ahí. Y, y, los representantes de la banda, dicen, ¿qué te vas a hacer? Pégate a los pilotos, con los escabinos, con la nuca. Calúbrese, déjate la nuca, por favor. A veces, las chicas, algunos no te conocen, ¿no? A ver, primero acá con el cero. Párate acá. Párate ahí. Ahí está la foto. La nuca, Tim Chira. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. Para que juegue, porque somos policiadores. A ver, Gino, Gino, ya como ven, por favor, consigue este camino. A ver, los patrocinadores de Sosa. Cuidado. Cuidado, por favor. Pararse. Pararse. Ahí. Venga con las chicas de cero. Ahí, por favor. No se vaya a venir la prensa, por favor. Estamos sacando los bocaditos para repartir a toda la prensa y al público. Tomas un poco. A ver, las chicas de pálvulas. ¿Dónde están? ¿Y dónde está su camarón de pálvulas? Acá. Vengan, chicas. Pálvulas. Acá. Para nosotros también. Vengan. Saluden. Saluden. Están en vivo. Están en vivo. Saluden. 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 Futuro Semigueros. Del Motocross. Saluden. Saluden. Perdón. Toma, deja. Tómalo para que siguren. Para las redes. Para las redes. Ya. Esperen. Tengo un montón de lejos. Muy bien. Están dando una bella chiquita. Una chiquita. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. No se habla de chiquitas. Vamos. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? jajaja y acá, 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 hijo, con la chica acá, acá, acá ponte ahí chinito, ponte ahí ahí está, ahí está, ahí está Velázquez, Velázquez al portar, hijo ya perfecto, nada más para el patrocinador no ha vivido tampoco ya, ya, guapo hijo, venga más acá, a ver mira, tú mismo eres, sonrisa porrita, ponte ahí, porrita, en vivo estamos estamos en vivo hey, hey cuidado, cuidado ya, 2, 2, 3, 2, 3, 2 Fue falta chinito pe, chinito, ponte acá pe, chinito, cecita, por ahí con los niños pe, espere, con los niños, César, tú también veías, ponte ahí pe, ahí está, ahí está, este es el tín. Todos, ese es mi chino, cecita, sonrisa. Acá estamos con la doctora, estamos transmitiendo en vivo, saluda. No, yo sé, yo sé. Estamos transmitiendo en vivo. Ponte ahí, ponte, ponte al lado del tío. Acá la foto, por favor. Ya. César. Mi hermano. Ponte al lado. ¡Gracias! 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 Una foto para el periódico ¡No te metas por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Bien abajo ya! ¡No apareces! ¡No apareces! ¡No apareces! ¡No apareces! ¡No apareces! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Toma tu órganos! mi brazo. Bien, me duele mi brazo. Bien, amigos. Bien, amigos de Javich Internacional. Ha concluido la congresa en prensa. Que fue con éxito con Carlos Sá. Vamos con las novas. Vamos con las novas. Vamos a hacer entrevistas para cerrar. Hoy me acompaña Melao. Ahí está mi camarógrafo. Vamos a conversar con él. Claro, claro. Y hay individuales. Individuales. En vivo, en vivo. Todo listo para la mañana. Perfecto. Todo listo. Perfecto. Ahí está San Alessar. No, pero no. Ya nos da el camino. Saludos. Gracias. Un saludo. Excelente. Bueno, nosotros. Estamos con los colectivos. El presidente de la zona oriente ¿Dónde está el Río Junior? Estoy contento de estar acá en las terminales de la barra y disfrutarlo con el abrazo del río. Muchas gracias, muchas gracias Gino, Gino Gino, ya como Gino ¿Cómo vamos? Escabino Muchas gracias Muchas gracias Bien, amigos del Perú Hay una foto con toda la la foto con toda la la foto con la foto con la foto la foto con la foto con la foto Vamos a estar aquí Bien, muchas gracias amigos del Perú Volvemos ya mañana desde el circuito lo chaca el chato un abrazo, muchas gracias Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!